y dormía a la misma hora que todas sus compañeras no conocía más allá de los huecos y puertas del corral sólo el corral a veces algo la inquietaba el lugar era muy chico monótono y aburrido sentía una profunda soledad sus alas estaban sucias y entumecidas un día comenzó a no estar de acuerdo con el espíritu y actitud de las aves de corral y comenzaron los problemas por el suelo se encontraban plumas sueltas las aves estaban desplumándose el granjero desde hacía tiempo las observaba y llegó el momento en que decidió sacar al águila del corral con deseo de ayudarla la tomó entre sus manos y le dijo tú eres un águila naciste con características propias que dan valor a tu ser tú águila no permitas que te absorba el ambiente a ti la naturaleza te ha concedido facultades que te permiten volar en las alturas ser única ver más allá del valle y afrontar con decisión y agresividad las adversidades de la vida sal de tu situación remonta a tu vuelo has nacido para ser libre el águila escuchaba en silencio y sorprendida miró y sonrió al granjero bajo la cabeza volvió al corral y buscó su comida esa noche despertó era como si todo hubiera sido un sueño empezaron a surgir dentro de ella fuertes inquietudes quién soy cuál es mi naturaleza por qué estoy aquí cuál es mi realidad y otras cada vez más profundas así permaneció durante largo tiempo por vez primera se consideró distinta a las aves de corral reconoció que hasta ese momento había vivido en estado de esclavitud sintió una tremenda fuerza en el pecho en las alas en la cabeza y se dio valor para preguntarse cómo pude perder mi libertad en ese momento apareció en su mente una cadena grande y pesada como un grillete que la sujetaba al corral comenzó a entender la razón de su esclavitud a reconocer cómo había llegado a esas horas de pasividad de adaptación cómo había cambiado sus oportunidades y sus valores por la seguridad cómo llegó al servilismo y a su actitud bueno luego bueno bueno Gracias.